La actividad de Sergio Núñez está siendo un factor importante, está tomando la media aquí en esta pelea, un rival muy difícil, complicado, escurridizo, ultramariciador y de buenas ofensas. Seguramente usted no sigue trabajando ni más, se escuchaba las palabras y ya está para más, 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 no hay más, y es que las tarjetas las estamos revisando, y la verdad es que no hay manera de que se lo lleve el plazo de Antonio. 1.58 por delante, vamos a ver quién está, se hace para más, y lo que es muy claro, que Ángel Humilde Rodríguez va a mantener la estrategia de recibirlo, de contraatacar. Por supuesto, el cáncer más enseñado de que es, quiere estar sin irlo a ese plan de trabajo, ya le dijo la esquina, no le enseñe a hacer una pelea de choque, pues, contra golpear, y lo que es muy importante, lo que está haciendo bastante bien, lo que está haciendo bastante inteligente, le está dando un resultado para ganar los resultados, y bueno, por otro lado, se fue muy igualmente, lo que dijo Chiquita, de una forma desesperada, fue, tienes que salir a matar, y realmente lo que tiene que hacer para poder ganar este proyecto, es que no veo, con tu descanza de números, y bueno, pero eso va a funcionar, es que ya se va a poder pasar. Claro, hay un dato interesante, los dos pibes le invito, ¿saben quién? Con Carlos Díaz Ramírez, y con Carlos Díaz Ramírez, el 15% del impuesto del impuesto, los pibes le invitanos a Carlos Díaz Ramírez, el pibes, el 15% del impuesto, Ángel Humilde Rodríguez, y es una cosa curiosa que nos permitió las dos, su nivel pelea, con Carlos Díaz Ramírez, sí, correcto, hay que estudiar muy bien el estilo de ese peleador, el que les está haciendo indigestión, y que les está manchando el récord, ...hasta el momento de estudiar sus peleadores que les quitó de lo quinto, es la única derrota que tiene cada uno, es la única derrota, cosa curiosa ...y es que el estimado se ve el perroso del Tarasco, ahora se mueve y me parece que es lo que tuvo que hacer que el gobierno existe, ahora están teniendo un poco más de mesura ...y además por eso yo creo que es que también un cómulo es una zona que no es mucho y tú lo puedes hacer mejor que yo, esa zona de los pueblos a los que las vengan es un color inconscientífico ...es un color includo, y la verdad es un color que... ...no se puede describir, pero tal a parte de abajo... ...eso no es tan grande, no es tan grande, no queda más que agradecerte, si no... ...no tiene una mano, es una forma que la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha, la derecha... ¡Gracias!